Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Sí Soy aquel que desde siempre me esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Que ahora que estás aquí Veo el amor Convertido En ti Te encontré Al final de la escalera En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré Te encontré Presentí Y me volví Cada día tu mirada Tu llegada Tu llegada Era una locura Era una locura No dudaba No dudaba Sí Sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Nena junto a mí Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido En ti En ti